Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Se paro, no, se paro, me, se había dormido. Como la lluvia, en pleno desierto. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y no tuvo mojada, a que yo fuera tan feliz, sin una bruja, en las llevas. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste dos en el de mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y no estaba que fueras para mí Nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Se ha apiado de mí No, 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 no Dile a mí Amén.